Vámonos pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, 1976 Las esquinas son iguales en todos lados Las esquinas son iguales en todos lados En Panamá o en Borinquen sirven para estar parado En Panamá o en Borinquen sirven para estar parado Las esquinas son iguales en todos lados Las esquinas son iguales en todos lados Encuentras el ponte de luz y el eterno zafagón Y el mismo don Chele siempre aplicando un vacilón Las esquinas son iguales en todos lados Las esquinas son iguales en todos lados Y dice... Las esquinas son iguales en todos lados En Panamá o en Borinquen sirven para estar parado Las esquinas son iguales en todos lados La cara pasó a las doce y todo el mundo ya está viciado Las esquinas son iguales en todos lados Y el perro de la vecina tiene el zapato mirado Las esquinas son iguales en todos lados Las esquinas son iguales en todos lados Oye mira como dicen esto aquí no se acaban Las esquinas son iguales en todos lados Y en el tres Luisito García Dilo Luis ¡Venga la cuerda! ¡Venga la cuerda! ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice Son y son y son iguales en todos lados Todo el mundo bochinchando, todo el mundo allí para vos Son y son y son iguales en todos lados El perro de la vecina tiene el capa combinado Son y son y son iguales en todos lados Las esquinas son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son iguales en todos lados Oye mira como dice Oye mi son que está brinda Son y son y son iguales en todos lados Son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son Las esquinas son y son y son Pa basically Son y son y son iguales en todos lados En todos lados Son y son y son iguales en todos lados Los que a veces lo mal que está brinda A la vecina hacer brinda Por la vecina en todos lados Mua mucho en todos lados El perro de la vecina son y son y son iguales en todos lados Las esquinas son y son y son El comentario Son y son y son Las esquinas son y son y son Mira a la gente Son y son y son Las esquinas son y son y son Y todo el mundo bochinchan Son y son y son Las esquinas son y son y son Y todo el mundo muy bien Son y son y son Las esquinas son y son y son ¡Gracias! ¡Qué chévere! Vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Luis García y a todos los muchachos de la orquesta. Esta es la nueva orquesta de Ismael Miranda, Los Amigos de Ismael Miranda. Se llama Luis García y Los Amigos de Ismael Miranda. Dímelo.